Ella es mi rosa Ella es mi rosa Ella es mi rosa Ella es mi rosa negra Moviendo su cadera Me apierto entre sus piernas No te me pierdas, nena Ella es mi rosa negra Moviendo su cadera Me apierto entre sus piernas No te me pierdas De tu cuerpo, mami, solo tengo un TVT Tú y yo explotando en las camas como TNT Recuerdo cuando te daba Ninguno de los dos jugaba Te quitaron de mi vida, no te puedo ver Me separo de la muerte si estoy con usted Recuerdo cuando bailaba Cuando sola tú bailabas Si mi corazón te deja sola Yo no sé qué pasa En mi cama y en mi habitación Nos sentimos en la NASA Tu mai dices que la música me mata Si es contigo quiero morir en tu casa Y tú chingas así como tú bailabas Conmigo siempre ensayabas Ella es mi rosa negra Moviendo su cadera Me apierto entre sus piernas No te me pierdas, nena Ella es mi rosa negra Moviendo su cadera Me apierto entre sus piernas No te me pierdas Tu mai dices que la música me mata Si es contigo quiero morir en tu casa Y tú chingas así como tú bailabas Conmigo siempre ensayabas Tu mai dices que me mata Si es contigo en tu casa Y tú chingas tú bailabas Conmigo siempre ensayabas Conmigo siempre ensayabas